Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe y nos visite Fran Quintana a Canal C, Secretario General del PRO y también Diputado por la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Fran? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estás en Córdoba recorriendo y acompañando a Cambiemos. Bueno, también nos está visitando Gabriel Frisa, actual Intendente de Jesús María y también candidato por Cambiemos. Los vi que estaban recorriendo juntos la provincia hoy. Exactamente, sí, hoy con agenda en la provincia, con Gabriel y con otros de nuestros referentes, acompañando a nuestros candidatos, acompañando a los candidatos del presidente en la lista de Cambiemos, lista que está encabezada por Héctor Valdasi y que lo integra, entre otros candidatos, el propio Gabriel. Para nosotros, para quienes formamos parte del equipo del presidente, es una lista que nos genera mucho orgullo y que creemos que va a representar de la mejor manera a los cordobeses en el Congreso de la Nación. Bien, en general, en lo que ha sido el desarrollo y el armado de las listas de Cambiemos, estuvimos observando que en la mayoría de las provincias fueron encabezadas por candidatos del PRO, unidos también con los radicales y por ahí en algunas provincias se ha generado al principio en el armado algún choque. Esto fue alguna decisión presidencial. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que está persiguiendo Cambiemos con este cambio que está generando desde las listas? Bueno, primero aclarar que nosotros aspiramos a consolidar, a fortalecer Cambiemos en todo el país. En el caso puntual de Córdoba, nosotros creíamos que las mejores propuestas electorales que Cambiemos le podía ofrecer a los cordobeses tenían que ver con la reelección de la Coneja Valdasi, de Héctor, que viene de hacer una muy buena tarea, pero además que ha seguido permanentemente en contacto con los cordobeses, pero también de Gabriel, que viene de una buena experiencia en un ejecutivo en la provincia importante y que seguramente le va a poder aportar mucho a nuestro bloque en el Congreso. Ahora, hay muchas otras provincias, 17 en total, donde los candidatos que encabezan nuestra propuesta, la de Cambiemos, vienen del radicalismo. Eso quiere decir que en cada provincia hemos intentado que quienes integren nuestra lista sean los mejores candidatos, sin importar hacia adentro de Cambiemos a qué partido pertenecen. Bien, la realidad de Córdoba es que en este momento, bueno, en el día de ayer se armó una especie de liga de candidatos del PJ y también se tienen que haber encontrado con un discurso de lo que es el gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Escareti, en el que, bueno, va por ahí un poco al choque o su estrategia de campaña es en contra de la nación y del presidente más que de los candidatos. ¿Cómo lo han vivido ustedes y cuál es la visión que tienen? Primero, con mucha sorpresa, ¿no? Que el gobernador cambie abruptamente su discurso nos llamó la atención. Hace tres, cuatro meses atrás los cordobeses veíamos la buena sintonía y el apoyo del gobernador al presidente y de pronto en campaña cambia su punto de vista. Nosotros consideramos que es una cuestión meramente de campaña que no nos interesa discutir desde el espacio de Cambiemos. Nosotros vamos con nuestras propuestas, con esta consolidación del camino que inició el presidente en el 2015 y los cordobeses seguramente van a elegir esta segunda opción. Bien. Frank, has venido a Córdoba, ¿con qué te has encontrado? ¿Y cuál es la propuesta que están presentando de acuerdo a las necesidades que van viendo en la visita de cada casa que están haciendo? Bueno, primero, siempre es lindo volver a una provincia como esta. Yo había estado hace relativamente poco, hace tres o cuatro semanas por última vez, también en actividad partidaria. En este caso, una vez más me encuentro con un grupo en crecimiento, me encuentro con un PRO, pero también con un Cambiemos cada vez más sólido, con más presencia, con más compromiso, con mucha actitud para encarar esta campaña que, como bien decía Gabriel, nosotros esperamos que nos encuentre con una mayoría de los cordobeses acompañando al equipo del presidente y a nuestros candidatos para consolidar este proceso de cambio. Así que la verdad es que siempre es muy gratificante y tengo claro que esta no va a ser la última visita a la provincia. Y dentro de las que son propuestas, seguramente la más importante para esta Córdoba tan productiva, tan pujante, tiene que ver con la discusión que se va a empezar este año, que tiene que ver con la reforma impositiva, tributaria, que tanto esperan nuestras pymes, nuestros comercios, que va a empezar, como te decía, este año, pero que seguramente va a ser el próximo Congreso quien termine decidiendo y votando una nueva ley. Así que esa es una de las propuestas, hay muchas más, pero creo que eso es fundamental para el crecimiento de Córdoba y de la Argentina. Bien, para ir cerrando, Gabriel, ¿han tenido contacto con el presidente ¿han recibido algún tipo de mensaje para esta campaña? Hemos tenido algún contacto previo, un par de veces lo hemos visto en Buenos Aires, lo vamos a tener el próximo jueves hallando también en Córdoba. El mensaje es siempre el mismo, ¿no? Trabajar, pensar en los cordobeses, mirar para adelante, entender que no hay vuelta al pasado, que no hay plan B en la Argentina y que tenemos que convencer a los cordobeses que esté el camino. Bien, bueno, muchas gracias por habernos visitado, por haber estado en Córdoba, también recorriendo y, bueno, seguramente seguiremos en contacto en lo que queda de campaña para seguir conociendo cuáles son las propuestas de Cambiemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.